Ella tiene algo entero, a ella no tiene miedo, a ella le gusta a bailar, a ella le gusta a sudar, a ella le gusta a tomar, a ella le gusta vacilar. Ahora muévelo, 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 muévelo. Yo llego a la disco, te estoy mirando, observando, desde tu cuerpo estoy pensando, aguantando, la cara de tenerte, chica doy a comelo largo, lo verde. Yo en el ángel de mi mente, me trajo como nueve, me he seco con esto, acércate un poco más, dígame un beso, para ti decirme como queso. Te quiero sentir, te quiero tocar, vamos para el disco, a ferrar, porque quiero tener en la ciudad. Aquí vengo yo, el magioso, el madre de los dos, desde tu cuerpo de los dos, de tu cuerpo, de tu cuerpo tuyo como tu esposo. Lo cierro en mi biblioteca, se quiera fingir a la pega porque vengo con la flecha Muévelo, 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 muévelo Ahora le toca a ti, dale, 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 dale Mira ella quiere chocolate, pa' que yo la mate Yo le doy vainilla, pa' que ella se ría Vengo con el templo muy propio y no lejos Dale nena, dale nena, un poco más suave A todos los chicos, mira, se levanten Porque mi música es pa' que cante Porque esta niña tiene un beso, pero yo vengo y le quito los sesos Con esa faldita mami que tú vienes Dale, ajo, va, me enseña lo que quiero Porque baby, en la perro yo te lo quiero Aquí vengo yo, pa' que me cante Y me diga al oído que soy un danse Mami, dale, 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 hasta abajo Enseña el pa' ti, porque mira mami Yo estoy pa' ti Con esa taquita mami que tú vienes Mami, dale, 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 hasta abajo Con esa faldita mami que tú vienes Mami, dale, dale, hasta lo que vienes Ella que no es mafia, remaja Porque queremos que se manca tanto Dale, 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 muéve eso Muévelo, muévelo, muévelo Dale, dale, muévelo, muévelo Muévelo, muévelo, muévelo Ella tiene el caramelo Ella tiene sexy el cuerpo Ella tiene largo el pelo Ella no tiene miedo A ella le gusta a bailar A ella le gusta a sudar A ella le gusta a tomar A ella le gusta vacilar Muévelo, muévelo, muévelo